Jorge Sánchez es profesor de sonido especializado en Pro Tools y diseño multicanal entre otras materias de la Universidad Europea de Madrid desde el año 2000. De hecho estudió también aquí en la Universidad Europea y durante sus últimos años de formación, concretamente en el año 1999, fundó una empresa dedicada a servicios de producción y sonorización audiovisual llamada multidesign. Bienvenido, Coque. Cuéntanos esa trayectoria sobre todo en multidesign. Bueno, pues es curioso cómo forma esa empresa, porque yo en el último curso de carrera tenía precisamente una asignatura que era empresa audiovisual y teníamos que hacer una empresa. Yo, pues, lo que hice fue hacerla de verdad. Decidía que estando en tercero tuve la oportunidad de hacer la primera película largometraje, ¿no? Desde mi trayectoria profesional, que era lo mejor de cada casa, una película de 20 producciones, una protagonista por Carlos Sobera y El Tormerino. El caso es que tuve esa oportunidad, estaba en tercero, y gracias a los conocimientos de sonido que yo tenía, más todo lo que había aprendido del cine en la universidad, dije, pues, voy a hacer la película. Y la película, pues, claro, luego había que hacer una factura, había que hacer una empresa, y se fue un poco el empujón, ¿no? Curiosamente también el profesor, que recuerdo que era Antonio Sancho, y luego durante unos años fue el asesor contable financiero de la empresa. Por tu carrera, por tu profesión, por tu trayectoria, han pasado muchos personajes y muchas películas, bueno, pues, muy conocidas que ahora nos vas a contar. Bueno, pues, sí, la verdad es que desde el año 99, pues, claro, imagínate, son todos los años haciendo trabajos para un montón de productoras, cadenas de televisión, distribuidoras, entonces, si ahora me dicen, ¿cuántas películas he hecho? No lo sé, o sea, ya he perdido la cuenta, ¿no? Pero así de las que más, digamos, me siento orgulloso, pues, fue, por ejemplo, hicimos unos retakes de doblaje para One of the Hollywood, una película que estaba protagonizada, entre otras, por el Zapata, que es una película americana, que, bueno, estaba doblada en inglés y tuvieron que hacer unos retakes de diálogos y la gente de Morena Films, y vinieron al estudio gente de Estados Unidos, entonces, que imagínate, yo, además, acabamos de empezar, ¿eh?, con la empresa, ¿no?, de repente, ¡pum!, una película americana, que, ostras, todo firme, ¿no?, y esa, pues, fue, fue, fue un, una buena, buena experiencia. Luego, pues, trabajé con, con productoras, pues, Cartel, El Deseo, los hermanos Almodóvar, Nostra García, hicimos la película, pues, con Gélate, entonces, también trabajar, pues, con técnicos, pues, como, por ejemplo, Saitor Baringer, ¿no?, que es un técnico de sonido directo con mucho prestigio en este país, ¿no?, el montador Pepe Salcedo, ¿no?, que es uno de los mayores montadores y más prestigio en todo este país, entonces, claro, pues, empezas a subir ya de nivel y, claro, ya, entonces, bueno, pues, todo se impone y la, al mismo tiempo, es una formación muy, muy, muy importante, ¿no? Exactamente, has estado completamente, bueno, pues, en continuo rodaje, podemos decir, y lo cierto es que ahora parece que tu carrera va dando un giro, ¿no?, de hecho, en unos días, bueno, pues, Jorge Sánchez se va a Río de Janeiro, y se va a Río de Janeiro, no precisamente por vacaciones, vamos a explicar todos los detalles, porque en tu camino han aparecido, hace poquitos años, han aparecido los Juegos Olímpicos, Sí, sí, y dentro de unos días, como decíamos, bueno, pues, te vas a Río de Janeiro, que vas a ser el responsable A1 del Daily Briefing, en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, así también como en los Olímpicos, ¿qué es esto de A1 del Daily Briefing? Bueno, el Daily Briefing es la reunión que tiene, como se lo bendiga diariamente, el Comité Olímpico, más la empresa que organiza la Señal Internacional de los Juegos Olímpicos, con todas las televisiones del mundo, entonces, se hacen unos meetings en una sala muy grande, con conexiones con todo el mundo, y, bueno, pues, ahí se debaten, pues, procedimientos, problemas que se encuentran, soluciones, se va dando, pues, un briefing del desarrollo diario de los juegos, y el responsable de eso. Exactamente. Y el A1 es eso, es ser precisamente el máximo responsable, hay varias figuras, A1, A2, A3, A1 es el supervisor, A2 es los asistentes y A3 los técnicos, pues, A1. Yo me imagino que vas a ser uno de los más jovencitos, ¿no?, como responsable y técnico, pero, así decirlo, vas a ser uno de los más jóvenes. Bueno, ya, 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 tampoco sé tan joven, pero, pero sí, la verdad es que sí, es, es, hay gente que lleva muchos años, muchos años de esta experiencia, ¿no?, de hecho, sin ir más lejos, viendo un poco el booking, pues, comparto apartamento, bueno, tenemos nuestras habitaciones, pero hay unas zonas comunes, y con quien comparto, precisamente, apartamento es, con Dennis Baxter, que es una persona que lleva muchísimos años, que sí que ya son... Palabras mayores, ¿no? Palabras mayores, 5 Emmys por sonido, ¿no? Y, bueno, Dennis, además, aquí en la universidad, vi mediante videoconferencias y tal, hemos tenido alguna que otra intervención de... Así que, bueno, sí, puede ser la nueva sangre, ¿no?, por decir, de los juegos. Tenemos, es un honor y, además, bueno, pues, contar con un docente como tú aquí, en la Universidad Europea de Madrid, ¿no?, pues, con las características que nos estás contando, es fundamental, además, dentro de este plan de excelencia, ¿no?, que se exige aquí en la Universidad Europea. Ahora, por ejemplo, acabas de decir, bueno, pues, uno de los grandes invitados, ¿no?, que a veces tienes en tus aulas, en tus clases, ¿cómo trasladas esta innovación, por ejemplo, ahora, de los Juegos Olímpicos, ¿cómo la vas a trasladar al aula? Bueno, la verdad es que ya la trasladé porque estuve en los Juegos de Invierno en Rusia, en Xochitl, en el 2014, ¿no? Y la verdad es que lo que intento siempre es, no solo en los Juegos Olímpicos, desde siempre, desde las películas, desde las campañas de publicidad, traerlo al aula, ¿no?, o sea, vincular el mundo profesional con el mundo académico. Creo que eso, para el alumno, es básico, que tengan de primera mano, y además, que los profesores que estamos, digamos, en los entornos profesionales, lo transmitamos al aula, traigamos profesionales al aula, y para el alumno, pues, claro, enseguida, ¿no?, pues, cuando estás ahí explicando algo, sueltas, pues, recuerdo que están haciendo esta producción, entonces, ¡pum!, ya se activan, ¿no? Entonces, todo eso es muy gratificante. Y además, es curioso, ¿no?, porque muchas veces, este mundo del audiovisual es muy estresante, ¿no? Hay muchas prisas, entrega, rápido, problemas, presiones, y es llegar a dar clases y es como, ¡pum! La paz, no es la tranquilidad. Entonces, yo siempre he mantenido las dos versiones, porque yo empecé con la trayectoria profesional como empresarial en el año 99, cuando era un alumno, y desde que he sido profesor, los he llevado a las dos, digamos, actividades en paralelo, y dar clase, para mí, aparte de que me gusta, pues, yo digo, es la vía de escape a ese mundo que a veces es un poquito... Y aquí se agradece, ¿no?, cuando ves a los alumnos que te ponen interés. Recientemente, bueno, me han escrito una posta, muchas gracias, a Juárez, que eso no tiene precio. No tiene precio, claro que no. Yo tengo que decir también que he sido testigo de tu trayectoria, de esta larga trayectoria, como estamos juntos en nuestros inicios, con lo cual, sí que he vivido tu trayectoria, y estoy completamente orgullosa de ti. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros, por darnos esta masterclass, de nuevo, y, bueno, pues, te esperamos a la vuelta de la red de Janeiro, a ver qué masterclass nos vas a traer de allí. Por supuesto, por supuesto, traeré todo lo que pueda, lo vincula a la universidad, y además también para los alumnos, ya están expectantes, tenemos grupos de WhatsApp, oye, mándanos fotos y tal, entonces, sí, 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 porque todo eso es fundamental. Es fundamental. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Hasta luego.